¿Por qué te rejegas, chulada? No me toques, porque ahí sí le doy sus cachetadotas. Si no pierdes nada, María Isabel, ya diste tu primer paso, chueco, pues si das otro te irá mejor. ¡Le digo que no me molestes! ¡Fuéqueme! ¿Y qué? ¿Piensas quedarte así como si nada? ¿De dónde vas a sacar dinero, eh? Como que tu vieja ya no jala parejo. Debimos darle su buen escarmiento cuando nos denunció. Por lo que querés que hiciera, eh. Gracias, digo presencial, animal. Sí, pues yo necesito lana. Pues vas a tener que echarte el viajecito tú solo. De todas maneras, no creo que corras peligro. Si en todo este tiempo la policía no ha dado contigo, quiere decir que ya se olvidaron las cosas, hombre. Sí, porque se escabullirme muy bien. Mira, ya tranquilo, rata. ¿Eh? Tranquilo. Tranquilo, ratas. Te pasaste con lo de las joyas. Decilo justo. Mejor los hubieras vendido tú, ¿no? Pero ya ni hablar de eso es bueno. Pero mejor ya lárgate y procura no venir mucho por aquí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué por qué? Porque sí, animal. Y en cuanto regreses me llamas para ir por mi parte. Lo siento, Armando. Pero si quieres lana, tú tendrás que hacer ese viajecito. ¿Y qué pasó con las canastas, María Isabel? Ah, pues soy rebuena para vender las benditoditas. Un solo señor se las llevó y va a regresar por todas las máscaras huicholas, por los cuadros, por toditito. Qué bueno. ¿Lo ve, don José? Nos hace falta alguien como María Isabel. ¿Y este señor quién es? Soy el dueño del puesto. ¿Te pagaron las canastas? Ah, no fuera siendo. Pues sí, no soy tan rebruta. Aquí están los billetes. Fueron 250 pesotes. Don José quiere que te quedes a vender conmigo. Te va a pagar, ¿te bien? Aquí está el dinero. Cuéntelo bien. Es que tengo miedo, Ricardo. Además, no quiero volver a revivir aquel momento. Fue muy triste para mí. Lo sé, Lucrecia. Pero a mí me gustaría que si ese hombre es culpable, lo castiguen como se merece. Pero es que yo no quiero correr el peligro porque si después los tipos se quieren vengar de mí... Lucrecia, si todo el mundo pensara así... Sí, 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 sí. Perdóname, perdóname, pero... Pero no puedo evitar tener miedo. Pues te agradezco que a pesar de eso hayas decidido venir. Gracias. ¡Te engañaron, estúpida! Ay, Virgencita Santa. Papá, si el señor parecía rebuena gente. Eso te pasa por dejar a una ignorante en el puesto. A ver, ¿de dónde sacas el dinero pero pagas lo que esta perdió? María Isabel no tuvo la culpa, don José. A mí lo único que me interesa es mi dinero. Ya no la quiero más a ustedes dos en el puesto. Son unas invergüenzas. Yo seré bruta, señor, pero no sinvergüenza. Pues las ganas, tus niñas y tus cosas y todo y te me largas de aquí. Y tú, Felicitas, también te largas. Pues ella no tiene la culpa de nada. Yo me voy, pero... Pues no le quite el trabajo a Felicitas. La culpa solo... solamente es mía. Está bien, Felicitas. Te voy a dar otra oportunidad. Pero esta idiota se larga. Pero usted debe de comprender, patrón. No digas nada, Felicitas. Pues tú necesitas el trabajo. Nosotras nos vamos, Felicitas. Chilpallatita, vámonos ya. Acaba de irse. Felicitas, vámonos ya. Antes de que llame a la policía. Vámonos ya. Vámonos. Chilpallatita, vámonos. Por culpa, perdí toda mi mercancía. Vámonos. Perdóneme a usted, señor. Sí, perdóneme a usted. Perdóneme, señor. Sí, sí, sí. Luego te busco, Felicitas. Esto me pasó por brutica. Si hubieran conocido bien esos billetes, pues no me hubieran robado. No me hubieran visto la cara de brut. Señora Fontanel, ¿conoce usted a este hombre? No, señor. Estoy segura que ese hombre no fue el que mató a Elisa. Ay, mamá, ayúdame. Ya, déjame chillar y coma. Mamá, yo quiero comer. Y tú, Marisabel, cambia esa cara. No te vas a morir porque ese sinvergüenza te haya echado en el puesto. Ay, es que metí la pata, amargura. El hombre que me compró las cestas me agarró, pues, por tonta. Siempre pasa lo mismo. Nomás no ven humilde. Ya, tú, cállate. Nomás no ven humilde, claro. Rápido viene que uno de los pueblos. ¡Ya cállese, muchachito! Nos quieren tirar por el poquito dinero que uno gana. Me da pena retear tus Felicitas. Ella solo quiso ayudarme. Ah, pues ya, 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 ya. Ni llorar es bueno. Por lo menos aquí tienes un techo para tu hijita y pues cuando te aprieta el guarace pues no tienes más remedio que salir conmigo a buscar centavos. A ver, si me va muy bien. ¿Y qué ganas con eso, amargura? ¿Qué ganas con eso? Engañas a la gente. Toditito lo que te da te lo quita tu señora. Y nomás, nomás para gastárselo en los tragos. Anda de borracho todo el día. Yo no quiero que mi Rosa Isela nunca vaya a sufrir necesidades. Bueno, pues entonces devuélvesela a su familia. Eso nunca, amargura. Una promesa es una promesa. Y mucho más a una adijuntita. ¡No, mía! Se la doy la mismita, vieja y nadie me la va a quitar y mucho menos su abuelo. Bueno, Yereca, de preocuparte, ese hombre no era el ratas. Por supuesto que no era el ratas. Pero ¿qué hubiera pasado si en realidad se tratara de él? A esta hora tú y yo estaremos en la cárcel. Bueno, ya no pasó nada, ya, ¿no? No ha encerrado el caso, Armandito. Así que todavía corremos peligro. Y todo por tu culpa, por ser un tipo tan estúpido como para utilizar a él. ¡Déjame culparme! Si lo sigues, si no te puede pesar, ¿entiendes, estamos? ¿O quieres que te calme? ¡No, suéltame, animal! ¡Semental de pacotilla! Gracias. No, no tienes que contarme nada, Eugenia. No sabes la que yo paso con la servidumbre, ¿eh? Por eso nosotros no queremos contratar a nadie después de que una casi nos mate. ¿Y por qué no llamaron a la policía? Eso queríamos hacer, pero le tuvimos miedo. Esa primitiva. Se volvió como fiera. Ahí le arrancó la peluca. ¡A mí no me quitó ninguna peluca! ¡Ah, bueno! ¡El agregado! ¡Tampoco! ¡Oh, fuiste tú que querías quitarle el medallón ese que quién sabe de dónde se lo rogaría. Yo a la mía me le paso diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. No entiende, no entiende, no entiende. ¡Ay, cómo está tu sobrino, Rosaura! Bueno, me imagino que destrozado por la muerte de su esposa. Eso fue al principio. Ahora, según Rosaura, ya encontró consuelo. ¿En quién? Se llama Lucrecia y parece de veras que está muy interesado en ella. Un chocolatito. ¡Ay, qué suerte! Menos mal. Sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué se tardará tanto, Amargura? Un día se va a llevar un buen susto por andar tan noche en esas calles oscuras. Ay, perdón. Buenas noches, señorita. ¿No te dijo Amargura que me dieras de tragar? Todavía estoy muy nerviosa, mi amor. Me gustaría estar a tu lado, Lucrecia, pero es imposible. No podré verte esta noche. Es que le prometí a mi hijita que me quedaría con ella. Está bien, mi amor. Yo sé que ella está por encima de todo, pero no olvides que te amo, que me muero por verte, por estar a tu lado. Quiero mucho. ¿Dónde estará Amargura? Pues salió desde la tarde y no ha regresado. Aquí tiene. Oye, María Isabel, ¿no te gustaría que te sacara a pasear esta noche? Pues mejor esperamos a que lleguen todos a Amargura y vamos toditos. El chiste sería que fuéramos tú y yo solitos. Estás retechula, mujer. ¡Vete sosiego! No me hagan mirar. ¿Por qué te rejegas, chulada? No me toques porque ahí sí le doy sus cachetadotas. Si no pierdes nada, María Isabel, ya diste tu primer paso, chueco, pues si das otro te irá mejor. ¡Te digo que no me molestes! ¡Suélqueme! Yo soy más macho que el que te dejó a la escuincla y la verdad es que me cuadras a... ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡No me toques, maldito! Y no me hagan moinar porque así está reborrachota y yo quiero mucha amargura. ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Ese se me vuelve a acercar. Ahora sí le rompo otra vez el hocicote. No fuera haciendo... ¡Condenada! Ahora verás. ¡Suéltenme, desgraciados! ¡Suélteme, maldito! ¡Borracho! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Mamá, quiero cena! ¡Suscríbete al canal!